Fue un mini maestro, de repente en su momento no se lo dije ¿Te faltó decirle eso? Me faltó decirle eso, ¿no? Quizás uno ya no estaba para decirle eso, ¿no? Pero fue uno para mí, mucho más que un maestro, un gran hermano Me enseñó muchas cosas, él era el del carácter fuerte Abre su mochila y me sacó un muñeco más viejo que la... A mi brazo tenía su muñeco, ¿vieron? Y ni silbar, fe, ya, señores, ya se le ve, fe, mano Sácate el porro, sácate el porro Bueno, de ahí no lo conocimos al Daniel Pero ya... Gracias, gracias por los aplausos Muchas gracias por los aplausos Bueno, bueno, muy contento Quiero agradecer de verdad, fuera de broma A más de 20.000 personas que se están suscribiendo a mi canal Ya yo lo dije siempre Esta secuencia se ha... Lo he creado, se podría decir Para conocer un poquito más al artista, ¿no? Ya pronto tendremos también a payasos de fiestas infantiles, cantantes Poco a poco va creciendo Quiero agradecer a todos en general, a todos Agradecer a Ponce Producciones y a Koki Producciones Aquí está a mi camarógrafo Pedro también, que es fiel al castigo ¿No? Hoy día son 2 de la tarde y recién estamos empezando Empezando a grabar Quiero agradecer a todas las personas que me apoyan A Luis Vilca, a Brufeo Vilca, amigos que me apoyan Y a toda la gente de Japón Me han escrito de Italia Me han escrito de Estados Unidos Que ven mi programa y les gusta Muchísimas gracias Voy a hacer una secuencia de puros saludos Así que estén atentos, por favor Señoras y señores Para mí es un honor presentar a un grande de la comicidad Un gran amigo también Personal, se podría decir Su nombre Todo el mundo lo conocemos como Johnny Carpincho Pero hoy día vamos a ver Su verdadero nombre Su vida, algo más de él Con ustedes Johnny Carpincho, señoras y señores Pueden los aplausos Ay, este le tiene Que emoción No, no, lo que pasa Lo que pasa es que estamos grabando desde la 2 de la tarde Ah, está aburrido, ya está cansado No, ya está cansado También la explotación No, esto es lo siguiente Johnny, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien Gracias, gracias Más bien por la invitación Gracias por estar acá presente Y sobre todo Saludar a tu público, hermano Seguidores aumentan, aumentan Están aumentando Qué bonito, hermano Te felicito por eso Y felicitar pues a toda la gente Que está ahí también Viéndonos a través de las camaritas Ahí, hermano Ahora que estoy digital Muy bonito el escenario Todo bacán Estamos ahí Hermoso El danisol Dani Se quedó el Dani Pero sí, bueno Todo el pueblo va creciendo Y yo hice esta secuencia Porque todo el mundo dice Ah, los cómicos ambulantes Fulano tal, fulano tal Pero muchos hablan del cómico Pero no hablamos de la persona La gente piensa que porque somos cómicos Nuestro mundo es jajajaja Todo es risa Todo es risa Pero no saben que hay una historia que contar Claro Detrás de cada persona Detrás de cada cómico hay muchas cosas ¿No? Muchas cosas que Buenas, muchas cosas malas Claro Lágrimas, risas Momentos De eso vamos a hablar ¿Te parece? Claro que sí Todo el mundo te conocemos como Johnny Carpincho Que fue un personaje de la televisión Pero por favor Tu verdadero nombre, papito Mi verdadero nombre es Luis Anselmo Campos Aliaga Luis Anselmo ¿Dos nombres? Sí, porque Luis fue por el nombre de mi papá Ya Que dicho sea de paso También fue un cómico Pero no conocido Ni muy compenetraba lo que era Y Anselmo por mi abuelo Que mi abuelo sí era cantante Arequipeño Ya, o sea Tú vienes de una familia artística Digámoslo Porque también mi mamá También cantante Cantó al lado de Lucho Barrio Ay caramba, mira En aquellos tiempos Hermano Por eso también sacó un poquito Ya meto la cantante Nos estamos enterando Mira, mira Luisito ¿Cuántos años tienes tu papito lindo de data ahorita? La actualidad ahorita Voy por el 51 años Ah Oye, no parece, ¿ah? No parece Yo te echaba La verdad, la verdad Cuarenta y tantos No, es que Da buena vida ¿Qué estás haciendo? La vida sana, hermano Dios mío Nada de Ay, claro Pura agüita Agüayo Agüayo Agüayo, nomás Agüita, nomás Oye Y de cigarro tampoco no eres tú, ¿no? No, claro Yo creo que Me conoces desde mi Desde mi sinicio Porque tú eres Mucho más altivo que yo Pues es el arte, ¿no? Y nunca he sido, pues, de De Del trago Haciendo y metódico De cigarro Sí, o sea Todo tiene un momento ¿Y deportista? Muy deportista Dios mío Juegas pelota que das miedo Muy deportista Eso sí me encanta, hermano Desde muy niño He estado ahí trae pelota Incluso yo creo que Todos le hemos pasado esto Que Bueno, mi niñez yo viví en la Victoria Prolongación Lamar Con Isabela Catorce ¿En la Victoria? Claro A dos cuadras del matute Ay, ay, ay Y ahí era la costumbre Jugar a la una de la mañana ¿No? A medianoche ¿En la calle? En la calle En la pista, hermano Ponía dos piedras Hacer el arco O sea, tú hacías un pelotero de barrio Sí, hermano Uy, pero Era un pelotero que Que nunca le escogían Pues a mí ¡No! Yo era el último de la fila Si sobraba Al gol entraba Ya Y no me digas que la pelota era tuya No, 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 no Porque sería el colmo Sería el colmo Sería el colmo Oye, y te cuento esto, ¿no? De que así jugábamos Y cuando estaban jugando Decían Y venía el que sí peloteaba El que sabía jugar Ya ¿Qué hacía yo? Porque yo sabía que iban a cambiar A sacar Porque ese era esto, ¿no? Oye, vino él Saca, sácalo él Me escondía Ya Me escondía entre otros Para que lo saquen al otro Buscaba, me buscaba No me escondía Y sacaba Y así me pasaba El partido jugando Pero era tipo de niño Pero siempre me gustaba el deporte Ya que tocaste el tema De tu niñez Cuéntanos ¿Cómo fue tu niñez? Antes de De que salga el bichito Del cómico Bueno, yo le pregunté Y papá, papá ¿Cómo yo nací? Y mi papá me dijo Mira, hijo Todo empezó con una farmacia cerrada No, no Mentira No, o sea Mi niñez Mi niñez, como te digo La pasé Estuve Crecí hasta los Siete, ocho años En La Victoria Ya ¿Tú has nacido en La Victoria? La Victoria Ya, Victoria No La Victoria Pues es un sitio ¿No? Un movidito Entonces ahí Esto, la calle ¿No? Y con mi Con mi hermano Bueno, al finalito Hemos pasado Y ahí la niña Todo era pelea Y ahí Y sobre todo Donde mi hijita Cerca Matute Sí, a dos cuadros Imagínate Pero Ahí Pasé hasta los ocho años De ahí Mis padres Se mudaron Pues a A Villa El Salvador Otro lugar También medio Picantito Aquellos años Aquellos años Cuando era arena Ahí Estuve hasta Yo he sido como gitano Mis padres eran así Aquí Pa' allá Pa' acá Yo estudiaba Como en veinte colegios Ya Estudiaba en Comas Estudiaba en Año Nuevo Estudiaba en La Victoria Estudiaba en Vía El Salvador Nueva Esperanza Uy hermano Me conozco todos los colegios No Pero nunca Por acá Se me pasó esto De la ¿Comicidad? De la comicidad del arte O sea Es más Nunca me llamó la atención Tampoco los circos El circo Lo conocí Cuando tenía 14 años Y no sé ni por qué Llegué Pero estaba dentro De un circo Como espectador Entonces se podría decir Que la niñez De Johnny Carpincho Ha sido Mala, buena Regular 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 Porque No habré tenido Lo que es la comodidad No habré tenido La abundancia Pero lo que sí había Pues sería el cariño El amor De los padres Y la educación Y los valores De esos años Exactamente Y bueno Hasta la edad De 15 años Que ya mi papá Pues este Falleció Y ya me quedé con mi mamá Pero O sea Fue una Regular Una niñez Así ¿Cuántos hermanos Son ustedes? Actualmente Somos cinco hermanos O bueno Éramos cinco ¿Hombre y mujeres? Dos hombres y dos mujeres Y uno que se parece a ti No 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que siempre Siempre nos hemos mantenido unidos Hermanos O sea Nunca Nunca hemos sido De que Como es ahora ¿No? Que Se llega a comprometer Con ¿No? Ya tú crees Y te vas ¿No? Y dejas a la mamá O al papá Bueno En el caso mío No podía yo dejar a mi mamá Porque es más viuda Pues ¿No? Entonces este Como que se me hace difícil Dejarla ¿No? A quien dice A su suerte Lógico que la voy a ver Pero no es lo mismo Que estar Ahí ¿No? Con él A su necesidad Eso es lo que pueda Necesitar O le pueda faltar ¿Y en el colegio Era chancón? ¿Te gustaba el colegio? ¿Terminaste la secundaria? Cuéntame Bueno El colegio era Era bravo El colegio El colegio Si era Me gustaba Era aplicado Pero A los finales Ya El último En ese tiempo Era Semestre Ahí recién Me ponía las pilas ¿Y había la quinta nota? Había la quinta nota Ahí esperamos Ahí éramos Eras Vamos viejos Sí Tampos Esos tiempos Cuando el profesor Te castigaba Y te hacía cargar ladrillo Claro Te tiraban ladrillo Y la mano Las reglas Las reglas De madera La patilla Claro Aquellos tiempos ¿Qué curso Te gustaba más En el colegio? A decirte De pucha Esto es lo mío No, o sea No, digo no Porque había días Que me gustaba historia Había días Que me gustaba el lenguaje Y había días Que me gustaba matemática Cuando sabía Pero cuando no sabía No entendía No me gustaba Cada curso lo llevaba Porque bueno Era una obligación Tenía que estudiarlo Si no la vieja Se enchancaba Yo recuerdo Una vez Así Para aprender a leer Hermano Me agarró Así en la cabeza Así En la mesa Así Ay Dios mío Sangre Y es ahí Donde yo digo Es verdad Esa reina Que con sangre Entra la letra Y como llores Te pego más Y pero fue bueno Porque aprendí Aprendí a leer Pero así Rapidísimo hermano Porque me imaginaba Ahorita viene la vida Y me están caenando Con la mesa Dios mío Y como Como te nace El bichito de la comicidad De ser cómico A qué edad fue Yo Mira Hay cosas O sea Dentro de Dentro de todo esto Dentro de toda Mi niñez Mi Mi adolescencia Siempre Ya sea en colegio O sea en mi casa O sea yo siempre Y hacía como Fonomímica En el colegio O sea Nunca actuaba yo En el colegio Pero sí O sea En el colegio Dentro del colegio Me gustaba fastidiar Imitaba Imitaba En ese tiempo Me acordaba Alán García Pero uff Años Bueno Y O sea 86 87 más o menos Sí Claro 85 86 más o menos Ya Porque ahí Yo me acuerdo También fue a servir Pues a mí ¿A la patria? Claro hermano Oye Y no O sea Solamente era Me gustaba eso Entonces Y hacía En mi casa Hacía fonomímica Cuantaba así Mi familia Y así A los payasados Pero nunca Pues por acá Pues hermano Que había eso ¿Qué edad tenías ahí? Ahí tenía Pues este 14 14 años 15 años Y en la casa Bravo Bravo Sí O sea Y así Pues sí Y así Y donde ya Este Donde ya Es que ya Este Como quien dice Quería yo Aprender Será cuando Mi hermano Prácticamente Me enseña Todo esto Miguel Miguel La Vivi ¿No? Donde él me enseña Porque él Salió primero A la calle Él fue uno De los primeros En la casa O sea Prácticamente Él como que Abría el camino O sea Me abría el camino ¿No? Porque él aprendía Y él me enseñaba Pero yo En mis tiempos Yo me dedicaba A otras cosas O sea Mi trabajo Era Mi idea Era trabajar En una empresa Estudiar Ser algo ¿No? Alguna carrera Pero Todo esto vino Pues porque Mi mamá dijo Oye ¿Por qué no te llevas A tu hermano? Yo estaba En el O sea Haciendo mi servicio ¿No? ¿Por qué no te llevas A tu hermano? Para café Y mi hermano Me decía Así Entra hablando Hablando Y dice Ya Perdón que te corte Tu mamá ya sabía Que Miguel La vivía Y trabajaba En la calle De cómica Claro No En ese tiempo Era payasito Payasito O sea Él se inició Pues este Cantando en los carros Tanto le gustaba Esto Que tampoco No sabemos En qué momento Este Se Y a quién vio De repente A quién vio ¿No? Él A lo que me cuenta Pues es Como él salía Con mi mamá A vender En esos tiempos Politos Ropitas Machi Bolo Entonces Él dice Que así Así Veniendo Con mi mamá Ha llegado Hasta la plaza San Martín Ya Entonces Él se ha metido A mirar ¿Qué hay? Porque hay tanta gente Claro Porque hay tanta gente Entonces Él se ha metido A ver Y ha estado viendo Y le ha gustado Entonces Cada vez que se iba Siempre se metía Ahí Eso parece Que le ha llamado La atención Le ha gustado Entonces Ya Él ya Este En un momento Que nadie Ni yo Tampoco Como te digo Yo paraba Yo trabajaba En aquel tiempo En una fundición Onde hacían caños De bronce No No sabía Pues en qué momento Ya pues hasta que ya Como te digo Nos mudamos a Villal Salvador Y es ahí donde ya Este Pero perdón A Villamaría el triunfo No No es Esperanza Donde ya Este Él ya Ya era payasito Porque ya había pasado años Entonces Él era payasito Entonces Él Mi mamá Como te digo Le dice Oye ¿Por qué le enseñas A tu hermano? Entonces Él me enseña Una entradita ¿No? Que era Este Este ¿Pase usted? Claro O sea Que hacían Este ¿Pase a trabajar? Claro Pase a trabajar Oye No puedo Porque No Soy sobre y mudo Mudo Hablador Ya Después Este Dicía ¿Te acuerdas Cuando me llevaste A la ducha? Nos bañamos Los dos ¿No? Tú te sacaste Tu ropa ¿No? Y esas cosas Esa Esa entrada ¿No? Le hicimos Ya pues Dije Vamos Vamos Como estaba Con todas las pilas También Vamos Vamos ¿Y a dónde fue? ¿Te acuerdas? ¿A dónde fue La primera vez? La primera fue Me acuerdo Los enatros Ya Esos amarillos Los enatros Los sícaros Los que pareciaban cordeón Claro Ahí fue la primera vez Recuerdo Fue acá en Abancay Ya Ya venía Abancay Uy Hicimos pues Hicimos la Hicimos la primera entrada Y mi hermano siempre Se caracterizaba Por ser El El floreador El floreador Ya Y así venía Y yo lo atendía Él Yo lo atendía Él hacía Parecido Tú eras el serio Yo era el serio Tuvimos buen tiempo Trabajando Hasta que Él me dijo Oye ¿Por qué no lo haces tú solo? ¿No? O sea Él me mandó ¿Por qué no lo haces tú solo? Ya Yo ya te ayudé Te dijo Claro Prácticamente Él me dijo Ya te ayudé Y ahora tú solo ¿No? Porque él Creo que él viene De la escuela De ustedes Ya Porque él En sí Él ha sido También más antiguo Que yo Entonces creo que Él aprendió De la escuela De usted Donde Él te metía A la cancha Ya con lo que tú sabes Ya defiéndete Claro ¿Entiendes? Porque Donde él me cuenta Aquellos tiempos Cuando él Dice que él Trabajó la primera vez En el parque universitario Ya Cuando en ese tiempo Estaba todo lo grande Pues ¿No? Entonces Él se había hecho amigo Del romano Ya César César Paredes Romano Entonces Así así Un día el romano Dice Compárate Lo mete a chambear Entonces ha chambear Un día Dos días Así Y al tercer día Le dice Oye este Ahorita vengo Quédate chambeando Ay No te rompe el ruedo No Así Y lo mandó a la cancha Y mi hermano Se como Pudo Chambeó Chambeó Hasta que vino Me acuerdo que Él me dijo Vino el caballo Y le digo ¿Quién es este mocoso? Y el romano Le digo Cuidado que es mi Es mi primo Mi familia Y ese creo que fue O sea Él Él aprendió eso ¿No? Entonces cuando a mí me dice Ya aprendiste Lánzate Y te lanzaste Y me lancé Hermano Ya Me subía yo a los carros Y para eso Ya yo Este O sea para Yo creo que una persona Para hacer algo Tiene que prepararse ¿No? Yo siempre he sido De la persona De que Si voy a hacer algo Lo escribo Hazlo bien Claro Lo escribo Me lo aprendo Más o menos Y en el carro Ya te salen algunas cosas Como hice una improvisación ¿No? Pero ya Tienes una base Ya tenía mi base En ese tiempo Pues hacía El humor De Tupac Amaro Cuatro caballos Cuatro caballos Lo jalaban Y era fuerte Hacía Ejercicios Ejercicios Esa nota Aquellos años Y así Así fue Poco a poco Aprendiendo Aprendiendo Hasta que Mi hermano Un día me dice Oye Me dice Este Vamos a Hacer ruedo Me dice Me consiguió unos amigos Pancito Ya Pancito 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 Él le dice Vamos a hacer ruedo Y se van Y se encuentra Con otro amigo más Que le decían Dulcecito Y ellos Hacían ruedo Me acuerdo Que se iban a hacer ruedo Pero yo no sabía Ese tema Solamente yo me subía Al carro Hacía mi chiste Y es otra cosa Eso se llamaba Carrear Carrear Es otra cosa Es muy diferente Muy diferente Entonces Ya fue La cosa de que Me acuerdo Fuimos Para el día De los muertos A Nueva Esperanza Cementerio Nueva Esperanza Que es el Cementerio más grande Creo que Creo que sí De Sudamérica De Sudamérica Es inmensa Y ahí fue Pues Ahí fue tu debut Digámoslo No tan Bonito Pero Fue Un debut Y despedida No, cuéntanos eso ¿Por qué? Porque yo recuerdo Que Mi hermano Se ponen a hacer el ruedo Ya la gente Se ponen a trabajar Entonces Yo decía ¿A qué hora ven? Ya ¿A qué hora ven? Entonces ¿Qué hora ven? Vas ahí con tu papelito Claro Pero yo para Esto ya con mi hermano Pues O sea Ya lo que hacíamos En entrar en los carros En el carrero Ya había Ya no se entendía Ya no Ya entonces Y mi hermano me decía Ya hacemos eso Entramos y hacemos eso Matilde César Ya pues Me acuerdo Estaban trabajando Entonces Mi hermano Le dice a mis amigos ¿No? Este Ya Ahora voy a trabajar Con mi hermano Ven Pero yo he visto Que ellos pues Hablaban la lisura ¿No? Pero que La lisura Era acomodado En su momento Pues Entonces Colocar bien la lisura Eso ¿No? Entonces yo no Entonces la cosa Es que hermano Yo voy a trabajar Con mi hermano Ya Entonces yo Vendro Ya señores Oye hermano Y me mandé Con todo Pues De la m Pura Pura Y hasta salud Para la mamá Y todo Y mi hermano Y me dijo Cálmate Cálmate Siéntate O sea Y me sentó Pues O sea Hasta ahí Supe que todavía No estaba preparado Para la calle Para la calle Fernando le dijo Sigue los carros Si 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 Recuerda Eso nunca me voy a olvidar Bueno Pero o sea Así Tal y como te digo Oye Espérate Cálmate Cálmate Siéntate O sea O sea O sea Ya Pues Y Como dice Me preparé Más Más Ya Me iba De poquito Así Ya Mi hermano Me dice Mira Este es así O sea Me picaba Pero Todo esto Me hizo Como Como un vuelco Porque Ya mi trabajo Con él Era sin y sugas Más suave Porque yo mismo Me Abregonzaba O sea Ya no podía Ya Por lo que Él me hizo Eso Entonces yo dije Ah pucha No Nunca más Te sirvió Me sirvió Entonces ya Trabajo que yo hacía Con él Siempre he sido Limpio Johnny Johnny No puede ser Me trajeron El manto De la momia Juanita Johnny ¿Quién es? Johnny Mi amor Es Vivi La quinta Amarrado Amarrado amor ¿Quién habrá sido Pobrecito? ¿Quién ha sido Ese condenado? No deben jugarse así Limpio Limpio Sí, sí, sí Me corta Ni una de eso Es limpio 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 Fuiando Pero yo era muy poco De hacer El humor Más era pareja Más era pareja Más era pareja Más era eso La fonomímica Y toda esa cosa Ya llegó un momento Recuerdo Un momento En que Lo vi a Lerio Haciendo Armando el ruedo Era un novato Yo tenía conocimiento Pero era novato Y yo lo vi como Él armó Está bien bacán Bien calmadito Y me gustó Entonces ¿Qué hice yo? Al otro día De conocer a Correita Estaba Correita Estaba mi amigo Estaba no sé Otro cómico Entonces Correa le dice A mi amigo Le dice Oye Arma el ruedo Y mi amigo Se le hacía pesado Entonces Como yo había ido Con todo esto De lo que había visto Entonces Yo lo armo Le dije Pues yo no estaba Dentro de su grupo Yo lo armo ¿Qué? No O sea Mi amigo me conocía Correa también me conocía Porque con mi hermano Me he visto Chambeando Normal Yerbatero Porque este era Su cuerpo Su fuerte Entonces Ya pues Comencé a armar Un solo Lentamente Lo comencé a armar Se armó Y metí mi manga ¿Lo aseguraste? Te aseguré ¿La aseguraste la manga? Oye No Y el Correa vi Y le dije Como va a hacer Que se meta él Si él no está en el grupo Entonces no puedes armar Que esto que lo otro O sea Salieron discutiendo Yo la agarré Me quité ¿Con tu manga? Con mi manga Lógico Me quité Y para mí fue Una Una alegría Y mi hermano Era como mi papá Porque yo había dicho Pues lo armé Solito Un armé ¿Te creyó tu hermano? Y mi hermano Ah no Si le digo Me decía Porque él ya Él ya estaba ya Andando Este Por las Mancocapa Ya No perdón No no Estoy hablando Muy muy alerta Él Carriaba Normal carriaba Pero los domingos A su mercado Yo le dije Eso No te creo Ya llegó Una segunda oportunidad En que también Ya me dejó ruido En aquel tiempo Un charla Me dejó ruido Me metí también Ya hice mi nota También me saqué Una manga Y ahí es donde Mi hermano Me ampalla Me ve Me dice Ajá Me dice Ya Me senté a un ladito A contar mi manguito Y él viene Me dice Ya dame la mitad Ajá Quiere la mitad Y si iba a ser Oye Pero mira Pero así Así Fuimos aprendiendo Pues él también Siempre Era el que daba El paso más Siempre Como te digo Él me abría el camino Un paso adelante Ya hasta que llegó Fue la oportunidad Y él llegó Fuimos a trabajar Recuerdo A Ciudad de Dios Un tiempo La pista La habían roto Porque eso Lo aprovechamos todo Cuando está rota la pista Ahí encajamos Un fuerte abrazo Para los destructores De pista Que hace falta Que hace falta Que hace falta Y este Y ahí Hacíamos Pueblo Penino Ahí Ahí hacía Me recuerdo yo Este también Chambiaba con mi hermano Y ahí es donde Llega el tema este Del dan Al dan Al narizón Al narizón Pues lo conozco En la de Lurín Porque ahí en Mercadito También ahí trabajábamos Y un día Estamos trabajando Con mi hermano Bien 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 Esto que el otro Y vemos Un pato así Como el polo De Sibarita Así Así Bien Bien Un cerrito así Que habían Como de monte Y bien parados Mirándose así Y yo lo mío así Y me iba a mirar Ese polo Y el polo es Sibarita Lo que tenía Sibarita Era pues No era Pucha que no También respeto Y la cosa Que terminaba Pero tú sabes Que ese polo Él lo compró No sé De dónde Lo arquivo Dani Estaba acá Pues No Y ahí contó Que se lo compró A Frejol A Frejolito Se le compró El polo Para decir Oye Mira Yo soy Ahí Ya pues La cosa Que terminamos Del Dani Terminamos Hacer el ruido Y Baja el Dani Y mi hermano Le dice No Amigo Dice Tú también Eres cómico Sí Allá Estás cambiando Sí Si quieres Trabajamos juntos Dice Ay Le dice Juan de hermano Vamos a ciudad Ya vamos No fuimos a ciudad Pero nosotros Que te digo Pensando que Él era el fuerte Con un poquito Temor No Como respaldados Por él Pasa algo Para el macho Yo le digo Así Con su mochilita Llegamos Para armar Acá lo armamos Ya Y mi hermano Dice A ver Ármalo Fé 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 Saca su mochila Abre su mochila Y me saca un muñeco Más viejo Que la Mi brazo Tenía su muñeco Fé Y ni silbar Fé Ya Señores Fé Ya Se le ve Fé Más Ya Tú Dice Sácate el porno Sácate el porno Bueno De ahí No lo conocimos Al daño Pero llegaron A formar un trío Ustedes Sí Los triquilocos Los triquilocos Pero como es No Este Con él Lo conocimos Ahí en tablado Y yo no sabía Que él era Mi vecino Él vivía Nosotros En la zona nueva Y en la zona antigua Claro Entonces Desde ese día Desde ese día Este No dejaba de ir a mi casa ¿Venía? Todos los días De la mañana estaba ahí Recuerdo mi vieja Vendía salchipapa Y iba Desde la mañanita ¿Y que no tenía casa Este señor? ¿Por qué? No lo querían En su casa Y lo botaban Lo botaban Ya Pues si venía Pero o sea Venía así Para no Como para ensayar Venía que estar amigo Yo recuerdo pues Este Jugaba Me gustaba Mi vicio era la pelota Y un día Viene y me dice Vamos a trabajar No vamos a jugar pelota Y se subió Ya terminando Vamos a chambear Y había una canchita Que le daba al IVA En un charrito El IVA Pero yo digo Juega peor Porque falta uno No No puedo Ya Lo puse Parecía este Correcaminó Toda la cancha Se corría Un poquito Y me decía Pip, pip ¿Y jugaba o no jugaba? No jugaba nada No jugaba nada Nada Y ya Y como iba Ya Nos hicimos amigos Nos hicimos casa Ya salíamos Los tres a chambear Nos íbamos a Ciudad de Dios ¿Ya eran los Triclocos? No Todavía no Todavía no Buscábamos ¿Cuál era tu nombre? ¿Tuyo? Siempre he sido Yoni Yoni No Mío ha sido Pulcito Pulcito Y Biscochito Era Miguel Claro El Dani Si se quedó Con Dani ¿Y cuándo forman En los Triclocos Ustedes? ¿O cómo lo forman? Lo formamos ya Cuando estuvimos En la Mancocapa En la Mancocapa Ahí fue donde ya armamos Este ¿A quién se le ocurrió eso? Porque siempre hay uno Porque siempre hay uno que Yo era Yo Era de los que O sea Yo a veces Proponía algo Y ni a él Ni a él Le gustaba No Mi hermano Peor No Así como para armar el ruedo Yo hice dos novelas En que ahora es Dos Mujeres Un Camino Cerro Amor Ya Y dos Y guardaespaldas Ya 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 Yo me tomaba la molestia Con Kevin Cosner Claro Yo me tomaba la molestia De hacerme Mi cartucherita Así Ya Mi pistolita Entonces Como para armar el ruedo Yo le digo Vamos a hacer La novela Dos Mujeres Un Camino Entonces tú vas a hacer En el mano Tú vas a hacer Bibi Baitán Y tú vas a hacer La horario Vamos a grabar La novela Todo el roido Todo lo hacíamos Entonces Desde ahí es lo que sale Porque mi hermano Inventa una cosa Y el Dani Aumenta también otra cosa O sea Parecía que los tres Nos entendíamos bien Bueno Nos entendíamos Porque Él creaba una cosa Creaba una cosa O sea Aumentaban a lo que A lo que yo De repente decía esto Y ellos aumentaban Y así así Y plum Se formaban Y se formó O sea De esas dos novelas Quedó esa Y esa siempre Ya la hacíamos Y ya la hacíamos Y aumentaba 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 Hasta que se cumplió Ya sus cosas De mi hermano Y las cosas De Dani Iba aumentando Entonces ya Ahí en la Mancocapa Es donde ya Mi hermano También Después de muchos años Muchos años Ya que hemos estado En la Mancocapa Él ya se va A la Plaza San Martín Ya Él se fue el primero Yo me quedé con Dani Con Dani Estaba trabajando Hasta que un día Dani me dice Oye Me dice Vámonos a la San Martín Me voy a la San Martín Porque era un Era como Era la Universidad Ya es ahí Ahí en la Mancocapa Ya Ya este Yo me quedé solo Entonces Ya este Iba como se dice A trabajar solo Ya es ahí Ahí en la Mancocapa Ya Ya este Yo me quedé solo Entonces Ya este Iba como se dice A trabajar solo Ya me había acostumbrado Y el que me paraba Dando los rodos En el salserín César Trujillo Ahí es donde me encuentro Para César Trujillo Un abrazo Llegó a ser presidente De la asociación Y muy buen bailarina Muy buen profesor de baile Y en su ruedito Era pequeño Con su ticita Te enseñaba Claro Y él salía Y yo entraba Yo era Yo era De los cómicos Que solamente te hacía Una manga Y una merca Nada más Nada más Y que vendías Y en ese tiempo También no vi tu rol Sí ¿Ya? ¿Tú no existió Porque yo vendía Este ¿Cómo se llama esto? El arrocillo Claro No, no Yo no sé De la época El arrocillo Eso ya De la época Del turrón Del turrón Ya pues Y eso era Y para mí Tu maguita Y tu turrón Ya conté Mi palabra También que llegaba Y así era mi rutina Hasta que un día Mi hermano me dice ¿Por qué no vas a la San Martín? No Le digo Todavía no Le digo Tando grande No Me dice Vamos Me dice Yo ya estoy ahí Y yo al lado Me dice ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No Le digo Vamos Me dice Vamos Ahí también está El arrocillo Bueno vamos Si está Dani Vamos Ya vamos Le dije ¿No? Es que ¿Qué pasa? De que En el grupo Que en ese tiempo Habíamos formado Los Piquilocos Había un cariño Había un cariño Había un afecto Respeto Cariño Había amor ¿No? Amor de O sea De compañerismo Entre nosotros ¿No? Bueno Yo lo tomaba así De repente El Dani Lo ha tomado Este Porque Que te digo De repente No he compartido Ese sentimiento ¿No? No lo sé Pero yo lo veía así Entonces Este Me encantaba Estar los tres juntos Porque Los tres juntos Fluía Y se podía dar Mucho más ¿No? Ya pues Te digo Vamos Pues Vamos Ya Y me acuerdo La primera vez Llegué Estaba nuestro Gran presidente Blakamán En el ASI Miguel Que sienta Furro En el chifaco En el segundo piso Claro En su harén No solo para la cama Que está en Chaclayo Pero Está pues con la tía Betty También Está con la tía Betty Ah Sí Y este Ya pues Si La cosa Que Así Me dice Ya No para Estable Ya no estaba el Dani El Dani No habían expulsado Ya ¿Qué habría hecho? ¿Qué habría hecho? ¿Qué disciplina? Pero bueno La cosa es que ya he trabajado con mi hermano Habría trabajado un día Hasta que al otro día llegó el Dani Mi hermano creo que también habló Y vino el Dani Yo recuerdo Que mi hermano Que se habló a la cama Y le da una oportunidad Que unir A aquel otro Que la cosa es que habló a la cama Y ya Se comenzó a reír Y ya Ya compadre Ya pues Mientras le vendas tu rol Esa época Y Y ahí es donde Se hace más fuerte Esto es los triquilocos Que llegaron a sacar Sus chistes Sí Y recuerdo Nuestro sitio Era pues Este Como lo dijo el Dani Alguna vez Al lado de las pichis Claro Para este lado creo que era ¿No? Claro Al lado Al lado izquierdo Al lado izquierdo Al lado izquierdo ¿No? Donde Donde Era difícil Armar Era difícil Armar Y eso es lo que nos decían ¿No? Eso es lo que nos decían Pero era difícil Armar Y Cuando nosotros íbamos Empezábamos a trabajar Pero O sea Para mí Era una alegría Que la gente se pare ¿No? Así sean 10 o 15 Me vino una alegría Porque Uno Porque decían Que era bien difícil Para amar ahí Y otro Porque si la gente se pare Es porque Ya te está gustando Lo que estás haciendo ¿No? Entonces Eso me llenaba Más de De energía ¿No? Mi juventud ¿No? Aquellos tiempos Y ¿Para qué? Muy correspondidos Por la gente ¿No? Y era así Los triquilocos Y me acuerdo Que se había Se había hecho Como una rencía Con los Carasucias Con los Carasucias Con los Carasucias Romano Carechancho Cholo Juan ¿No? Se había hecho así Porque pensaban Que era una invitación Sí Pero no Pensaban Pero siempre había Se receló En la calle Claro Pero lo que nosotros Lo diferenciaba Pues era Nosotros llegábamos Con esta novedad De la novela ¿No? Nosotros llegábamos Con esta novedad Novedad Nosotros hacíamos novela Porque recuerdo Que hasta ahí En la San Martín Hasta llegué a sacar Lo que era La quinceñera La novela La quinceañera Que el papá Era un albañil La chica La que le estaban Haciendo sus quince años Era El mismo calor De la gente La misma risa Te hacía fluir Te hacía sacar Más cosas ¿No? Y se hizo Pues esa Esa Esas cositas ¿No? O sea Que éramos Este Que como que Nosotros lo estábamos Desplazando A los Carasucias Pero siempre había Eso en la calle ¿Ah? Siempre había Ese recelo Pero nunca 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 Hemos pensado En eso Simplemente En trabajar Y que la gente Pues te quiera ¿No? Como ahora ¿No? Que te pasan la voz Y ser conocido ¿No? Johnny Johnny ¿Cómo llega Al programa De este Que fue un boom También El show De los comicos Ambulantes Eso fue Por este Por el intermedio De Guasferita Richard Linares Richard Linares Ahí le decíamos El loco ¿No? Porque era loco Para trabajar En locas Pero muy buena Muy buena Excelentísimo Un comediante Y este Por él Pues Trabajamos en el parque universitario En el anfiteatro Y este Él venía Y decía Muchachos Que nos han llamado De un canal Que para hacer un programa Nadie Al otro día Al otro día Venían Loco Al otro día Lo mismo Señores Ahí venían Pero Si venían A entrevistarnos Hacer notas Nos llevaban A tal show En esos tiempos La novedad Cuando está el show De alguna vez De alguna vez Vienen Y dicen Me ha dicho París Hacer un casting Todo ¿Estás hablando? Si Mañana Mañana Todo Fuimos Primero Recuerdo Fuimos a Panamericana ¿Ya? En Panamericana Recuerdo Que grabamos Y quedó en nada Entonces Cuando hemos regresado Pero Hola loco Pues Dale a cabo Que por gusto Nos hace decir Que esto es lo otro No Que ese no era Que esto es lo otro Y nos vuelve de nuevo Que lo del canal 2 Quiere que vayamos Dale Fuimos de nuevo Fuimos Todos los que trabajábamos Creo que éramos algo De 45 30 35 personas Que trabajábamos En el anfiteatro Cuando había los polos Negros y rojos Claro Los polos amarillos Con azul Con celeste La estrella Claro Las estrellitas Fuimos Y de todos ellos Quedaron 11 La referita dice Mañana voy a traer Este Sé que me han llamado Y voy a traer ¿Quiénes van a ser Los titulares Y los Suplentes ¿No? Pero yo jamás Pensé Como yo en ese tiempo En el parque Estaba En ese tiempo En el parque Los bolos A, B, C La categoría Y yo estaba en la B ¿No? Mi hermano Estaba en la A Entonces Yo decía ¿Qué vamos a tomar en cuenta Si estoy en B ¿No? La cosa que Comienza a dictar Pues Guafera Muchachos ¿Sabes que acá está la lista Estos son los titulares Y sale mi nombre Sale el nombre De mi hermano ¿No? Ya pues Y Pucha que Para mí fue emoción Pues Porque No Sabía ¿Eres Johnny Carpeño ¿Usted era? No No era Johnny No más Lucito Lucito Johnny Nada más Este Ya pues Sí Pero ¿Qué es lo que Que es lo que pasa acá De que Al hacer el casting Este Nos dicen ¿Sabes qué? Lo mismo compañeros Hagan la novela Háganlo con Con cachucha Con cachucha Hagan Pero ya para esto En el parque Con cachucha Le habíamos dicho Mire Esto es así Así Entonces Este Y Hacía pues ¿No? Ya como que había Un poquito de ensayo Y lo hicimos pues En el casting ¿No? Y Y eso fue Una de las cosas Pues que más pegó De frecuencia latina Ahí es donde sale Pues Ya no llaman Como te digo Titular Y cuando le dan la noticia Oye van a tener Un programa propio Eso fue A la semana Pues la semana De lo que Esto No recuerdo la fecha No recuerdo la fecha Pero si Este Me recuerdo Fuimos a A la grabación Mano Cuando nosotros Eran nuevos En frecuencia latina Llegan a ser un boom ¿Cómo te desarrollas? Ahí nace Yoni Carpincho Ahí recién nace Yoni Carpincho Ahí nace Vivi Guantán Y ahí nace Pues también La Chola Cachucha La Chola Cachucha Con la novela Cerro Amor Que fue un boom Un boom Siempre estaba ahí La novela No había Este Día que no Programa Que me faltaba La novela Cerro Amor Nunca Claro Y siempre Toda esa secuencia Y bueno Y hubo un dicho De que El trío de ustedes Era lo mejorcito De ese programa Digámoslo así No Yo le he conocido Porque también Bueno Si Incluso O sea Lo que era Este Teníamos Este Mucho más Este Más pegada Más pegada Éramos la competencia Directa De Del otro bando Que eran Los de Panamericanos Los hermanos Los hermanos Las hermanas Carajo Ondan Iquique Y Donchera Donchera Miguel Vivi Tu hermano Este Bueno Que no está con nosotros Ya Está Con Dios Que recuerdo De Miguel Un bonito Recuerdo Buenos recuerdos Lo que Como tú dices Fue tu maestro Mi maestro Fue mi maestro De repente En su momento No se lo dije ¿Te faltó decirle eso? Me faltó decirle eso Quizás Quizás uno Ya no está Para decirle eso Pero fue uno Para mí Mucho más Que un maestro Un grande a mano Me enseñó Muchas cosas Él era el De carácter fuerte Él era el Que me decía No Y tú eras mayor Que ni él No Mayor que él Pero Ya está Pues como dices Está con Dios Y ya pues Él desde arriba Me está guiando Está guiando Me está haciendo Ser fuerte Y que Yo sé que él No va a querer Pues que Que mi personaje ¿No? O sea Se quede En la nada ¿No? Y gracias a él Gracias a Dios O sea Hay programas De televisión Que Que llaman ¿No? Para alguna notita Alguna entrevista Alguna cosa Pero Muy iluminado Por él Por Dios ¿No? Yo cuando Empecé Toda la secuencia De Estar en mi mente Entrevistarte a ti A Miguel A los dos juntos Vino esto de la pandemia Que nos afectó A todos En chamba ¿No? Y en pérdidas grandes Y bueno pues No tuve la suerte De entrevistarlo a Miguel Miguel La Vivi Pero tengo ahora A su hermano Y siento que Acá está Miguel Porque Yo creo que lo has puesto ¿No? Dos corazones Dos corazones En uno Entend ¿Qué es lo que estás haciendo Tú ahorita Miguel? Este perdón Johnny ¿Qué es lo que estás haciendo? Bueno Aparte de ¿Has estado en un concurso virtual Con Cristianisa? Sí Que después Bueno es un empate Con Navito Un empate técnico Una bonita experiencia Sí Mira es algo Que es muy raro ¿No? O sea Que tú solo Este actúes para ti Difícil Difícil ¿No? Yo estaba acá con chuleta Acostumbrado uno A recibir La risa O la risa Y todas esas cosas ¿No? Eso es bueno Ahorita Este Lo que estaba Con unos compañeros Estoy haciendo show En las calles ¿No? Con Nicho Con Nicho Ortiz Aquí invitaron Nicho También Charly también Es bueno Muy bueno Muy bueno Charly A ver si me pasas Un contacto Claro Y con ellos Hacemos el show Lo llamamos un show Al delivery Porque vamos A las calles Y estamos cantando Estamos contando chistes La gente sale ¿No? Y pide pues Tu pago voluntario La gente te da ¿Estás con redes ahora? Sí Sí Me pueden ubicar En el Facebook Como Johnny Carpincho En el Instagram También como Johnny Carpincho En el TikTok Estoy como Arroba Johnny.carpincho Ahí estoy Canal de YouTube Y tú todavía no tienes Sí Estamos ahí En el canal de YouTube A ver si por ahí Se inscriben Porque todavía Todavía Pero pasa la bomba Y a grabar también Claro Estamos como Cómicos Vivi y Johnny Oficial Dale Listo Porque ya saben Dos corazones En uno Bueno Miguel Este Miguel Johnny Porque está acá también Miguel Johnny Gracias por estar aquí En esta secuencia Te quiero mucho Te aprecio mucho Mucha fuerza Cuando gustes Para el canal Vamos a Grabar Tú dime nomás Y Hay que armar Y ojalá Que ya se pueda Volver a trabajar Con público Y hacer algo Claro Que sí Hay que hacerle un especial A Miguel Un homenaje Y hay que darle un aplauso Para Johnny Y para Miguel Para Vivi Fuertos aplausos Para Vivi Tiene el honor De estar con Johnny Carpincho Y Vivi Guantán Señora y señores Nos vemos Chao Y 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 Nada